Un masivo corte de energía dejó sin luz a toda Argentina desde las 7 de la mañana hora local de este domingo, informaron empresas encargadas del abastecimiento, así como los usuarios de todo el país. La empresa concesionaria del servicio Edesur, que abastece de energía a parte de Buenos Aires y la periferia sur, indicó que una falla masiva en el sistema de interconexión eléctrica dejó sin energía a toda Argentina y Uruguay. Edenor, la otra empresa que provee energía a la capital y a la zona norte de Buenos Aires, informó que debido a una falla general en el sistema de interconexión, Argentina y países limítrofes se encuentran sin electricidad. La Secretaría de Energía de Argentina informó a través de un comunicado el colapso del sistema argentino de interconexión, que produjo un corte masivo de energía eléctrica en todo el país y afectó también a Uruguay. Usuarios de todas las provincias del país reportaron la falta de electricidad en sus hogares. El corte afectó inmediatamente al transporte público en el área metropolitana. Los servicios de tren se interrumpieron de manera abrupta y los autobuses se trasladan con las demoras propias de la falta de señalización. En Buenos Aires no funcionaba ninguna de las seis líneas de transporte subterráneo y el sitio de internet del Ente Nacional Regulador de Electricidad dejó de funcionar. El diario La Nación informó que el apagón afectó a unos 48 millones de personas en el cono sur. Con información de la Oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.